Bienvenidos al sorteo Loto Dos, primer número ganador, setenta y dos Conocemos el segundo ganador, primer dígito Tres, segundo dígito Atentos jugadores Jugadores, les informamos que no tenemos una toma En este momento sí, así que les reitero el segundo número ganador Primer dígito tres, segundo dígito nueve Reitero con gusto los dos números ganadores Setenta y dos y su segundo número treinta y nueve Reitero nuevamente los dos números ganadores de premiados Setenta y dos y treinta y nueve Jugadores, les comento que no hubo ganador de nuestro superpremio Así que su nuevo monto se encuentra en dos millones cientos de lempiras Y con su jugada doble en cinco millones de lempiras Vive tu sueño con un superpremio Conocemos el segundo número ganador Este es el cincuenta y cuatro Segundo número, atentos Este está el cuarenta y tres Tercer número ganador, suerte Este está el sesenta y uno Reitero con gusto los tres números ganadores Cincuenta y cuatro, cuarenta y tres y sesenta y uno Soñadores, ha llegado el momento de hacer tus sueños una realidad con la diaria Les comento que en los últimos cinco años Se abrió más de cincuenta y cinco millones de lempiras Con el número cincuenta y cinco y su símbolo de sueños solos Agradecemos a nuestro notario que está para dar fe de la legalidad a cada uno de nuestros sorteos Suerte porque conocemos el primer dígito afortunado Siete, segundo dígito suerte Cinco, número ganador para la diaria setenta y cinco con su símbolo de sueños reina Otros números que le relacionan son el cuarenta y el diecinueve En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en el codo izquierdo Mucha suerte jugador, si usted invirtió para su uno Y este es el seis Número ganador para la diaria setenta y cinco con su símbolo de sueños reina Y para más uno, setenta y cinco más seis Muchas felicidades Jugadores, pero han sido muchos los afortunados ganando en este día Los esperamos en el sorteo de las tres de la tarde y nuevamente a las nueve de la noche No olvide que el loto te cambia la vida cada día, todos los días Jugadores, 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 jugadores